La glorieta del barrio Pontevera de la localidad de Puente Aranda sirvió de escenario para la realización de la actividad denominada Puente Aranda Metal Rock. Hoy es el festival de rock de Puente Aranda, es la segunda versión y estamos muy orgullosos de tener este gran festival aquí en la localidad. La idea es que el festival coja un buen impulso acá en la localidad, puesto que hay muchas bandas que se han presentado a nivel distrital que son de nosotros. Entonces la idea es que este festival coja mucho impulso, estemos todo el mundo apoyando a nuestras bandas locales y distritales y el metal sobre todo, ya que todavía sigue como ese tema y que el metal está como reconociendo negativamente ante el tema de la sociedad, entonces pues esa es la idea. Los seguidores de este género de la música asistieron a este llamado, donde con presentación de artistas locales compartieron la tarde en un acto de tolerancia y solidaridad, pues recogieron alimentos para familias vulnerables del sector. Pues este festival ha sido muy bien recibido por la localidad, porque hace mucho tiempo la localidad estaba buscando como un espacio para el rock, esperamos abrir cada vez más espacios para los jóvenes que quieren ser músicos, que quieren expresar de una forma diferente. Ustedes ven, hay papás todavía que están por acá apoyando a sus bandas, a sus hijos y los acompañan, hay niños también, entonces eso es muy chévere, que pues estamos en un ambiente de convivencia, esa es la idea. Espacios como estos son los que necesitan los artistas para presentar todo su talento y profesionalismo, pues son muy pocos en la ciudad y se debe promover la libre circulación artística. La música tiene bastantes seguidores, lo que estamos tratando de hacer es abrir un espacio, estamos tratando de mostrar en la localidad que cuenta el rock, que no es solo, pues como muchas estigmas que tiene. Sí, ¿me entiendes? O sea, podemos darnos cuenta de que aquí todo el mundo está tranquilo, que estamos disfrutando de la música, no ha habido ningún problema, entonces pues estamos demostrando que el rock es como una forma diferente y sana. ¿Y qué frecuencia busca nuestro espacio para que la gente presente? Pues el festival se está haciendo una versión cada año, pero estamos trabajando durante ese año por mejorar la escena en la localidad.